Y con esto vamos a cerrar nuestro show. Gracias por venir. Oye, es que me quiero ir a comer unos tacos al pastor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Hacemos una más? Esos son otros tiempos, hasta siempre. Por eso no me quedaba más remedio que tocar eso. Esta pieza que viene ahora tiene una historia. Yo estaba en el Canadá y necesitaba una pieza que estaban pagando por ella. Yo me estaba comiendo un chino de manchatra, un cocodrilo de manchatra. Y entonces había una pieza de un amigo que a mí me encantaba tocar sobre la armonía esa. Y yo dije, ¿qué carajo? Que la sepan de dinero y a mí, no a él. Entonces lo que hice fue que le cambié y utilicé la armonía antes que alguien lo... porque yo sé que lo están pensando. Yo cambié la melodía y después me dio cargos de conciencia. Pero aprendí una cosa. Lo mejor que puede hacer usted, tú que sabes de autores y cosas así, lo mejor que tú puedes hacer para robarle la música a un compositor es, tú se la robas así impunemente, se la robas y después se la dedicas. Y después le pones Armandito con amor. Y él no sabe si reírse o denunciarte o llamar a la policía. Pero en lo que lo pienses ya tú cobraste, ya tiene chequeo en el bolsillo. Y este es el caso de esta pieza, de este mambo que yo escribí. Bueno, supuestamente reescribí. Claro. Un mambo que yo reescribí y se llama Chucho. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!